Lo que sucede ayer en el Benito Villamarín me parece un despropósito, porque lo veo, porque si no, no me lo creo. Os pongo en situación. Es un partido que enfrenta al Betis con el Athletic de Bilbao, marca Eichimi Ávila a favor del Betis y el asistente, en este caso Guadalupe Porras, va hacia el banderín, que es el protocolo que hay que seguir y luego vuelve que tiene que correr para atrás 25-30 metros, una distancia prudencial para decir oye mira, el gol es válido, se lleva haciendo toda la vida y no va a tener que parar de hacerse. Pues por nada, cuando está volviendo para atrás, se encuentra de que hay un señor de media set que claro, para tener mejor visión de las celebraciones de los goles, se mete en el terreno de juego y así, chocando con Guadalupe. En este caso, Guadalupe no pudo continuar el partido, me parece patético que no pueda continuar por esta situación. Sigo sin entender qué hace un cámara en medio del terreno de juego cuando el reglamento es claro que solamente pueden estar los 22 jugadores en el terreno de juego y sinceramente entiendo totalmente la postura de Guillermo de Cuadra Fernández lo es que lo entiendo perfectamente, le acabas de joder un asistente que es su amiga, aparte de compañera es su amiga porque quiere sacar un buen plano. Espero que esto sirva para que hagan un protocolo y para evitar situaciones como estas. Nada más que decir, mucho ánimo a Guadalupe y que se mejore.